Ya tengo tus besos Ya soy feliz Al fin que esta pedra se pudo acabar Ya tengo tus besos Ya soy feliz Al fin que esta pedra se pudo acabar Ya tengo tu amor, no hay pa' qué sufrir Solo quiero vida pa' poderte amar Ya tengo tu amor, no hay pa' qué sufrir Solo quiero vida pa' poderte amar Mi señor, vida y salud Lo demás lo resolvemos nosotros ¡Júrelo! Antes de confinarte recibí a Martirio Que he sufrido muy para ser feliz Y hoy que somos novios todo es distinto Un inmenso amor guardo para ti Y hoy que somos novios todo es distinto Un inmenso amor guardo para ti Ya lo queremos, ya nos amamos Viva el amor Viva los novios cuando se aman de corazón Ya lo queremos, ya nos amamos Viva el amor Viva los novios cuando se aman de corazón Lo que vivan всей Lloro que vivan ¡Lloro que vivan! Viva las compare'n ¡Lloro que vivan, joven lecilan! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡El pulpo! ¡Gracias por ver el video! ¡Ay, toca de Rafa! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!